Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del último lanzamiento de este fin de semana de Hot Toys, que es este Anakin Skywalker que vimos en los flashbacks de la serie de Ahsoka. Esta versión como podéis ver corresponde a la época de Clone Wars, pero que si no me equivoco pues en live action no se había visto. Acordaros, suscribíos al canal que es gratis y vamos a ver esta figura. La figura viene con movimiento ocular en este nuevo esculpido para Anakin Skywalker. Tenemos un olor proyector, tres hologramas, uno de Obi-Wan, otro del Capitán Rex y otro de la propia Ahsoka. Como novedad, que creo no recordar haber visto últimamente en las figuras de Star Wars, son estos efectos de rechazo, de rebote, de disparo en el sable que se pueden colocar. Tenemos dos empuñaduras de sable láser, una que podemos colocar aquí en el cinto, como vemos en esta fotografía de aquí. La otra está alimentada por USB y tenemos dos hojas, una imitando movimiento y otra normal. Viene con tres pares y medio de manos intercambiables y tenemos la peana básica de Star Wars, esta que hace así especie de arena, de desierto. El esculpido. Es un poco, me encuentro entre el amor y el odio. Me gusta mucho el esculpido, creo que el esculpido es muy bueno. Es posiblemente de los que más se parece a Anakin, por lo menos de Hot Toys y de los últimos. La versión artisan pues también estaba bien, pero me encanta. El problema que tenemos, que seguramente que sea el de todos, ahora lo vamos a comentar, es la expresión. ¿Es una mala expresión? No, lo que pasa es que es una expresión como muy paternalista. Sí que es verdad pues que encaja en la serie, encaja en el flashback, encaja en lo que vimos. Entonces yo creo pues que queda genial si lo pones en una pose relajada, si lo pones pues con la soca, sobre todo con la soca niña, queda bien. Pero si lo quieres utilizar en otra especie de diorama, en otra situación, pues igual ya no encaja tanto. El pelo me parece fantástico, es que si lo ves de lejos parece que sea pelo enraizado. Y bueno, tenemos la opción pues del movimiento en los ojos. O sea, me parece fantástico. O sea, fijaos qué ojos. Ya os digo, el esculpido no creo que sea malo. Quizá no es muy acertado pues la expresión, la expresión bonachona. Aquí pues claro, queda genial. Lo tienes con la soca y luce muy bien. En esto, en esa situación, vale, que está aquí parando disparos, que hay mucha gente que se queja, pues a lo mejor pues puede estar haciendo un entrenamiento y tampoco queda mal. Pero ya digo que depende de la situación en la que lo quieras exponer, pues sí que se ve más raro. Bien, la ropa. Aquí tenemos un poquito de la armadura. La parte superior que vemos que va como un poquito ya rayada y cascada por aquí. Viene con el color este azulgrana. Parece que sea del Barça. Las típicas botas. Querina, posiblemente pues solo tenemos el cinto. O sea, que bien por esa parte. Y no creo que moleste mucho a la hora de articular el hombro lo que es la placa esta de aquí. Bueno, cualquiera de las dos. Tiene una en cada hombro. Creo que es bastante chula y es bastante mejor que la última que lanzaron de esta versión de Clone Wars con un esculpido realista. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver las tres figuras. Escena inspirada en la serie animada de Clone Wars. O sea, que tampoco es que igual se haya visto. Lo que no sé muy bien es aquí que vemos el sable así en esta pose, el sable iluminado, el cable, ¿dónde está? Por donde se ve. Eso es lo que a mí me intriga. Que seguramente depende de las poses los cables se ven. En fin, vamos a hablar de fechas y de precios. La fecha es para el último trimestre de 2024 o el primero de 2025. Y el precio es de 279 dólares en Asia. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.